Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Volpi y Bruneta, los máximos anhelos de Cruz Azul para el 2024. Sobre el tema del último momento, se dio a conocer que la entidad celeste enfocará sus energías en la contratación de dos futbolistas en el próximo mercado de invierno. El portero brasileño Tiago Volpi del Toluca y el mediocampista argentino Juan Bruneta. Volpi y Bruneta, los máximos anhelos de Cruz Azul para el 2024. ¿Será que la directiva se compromete con su afición y le entregará tremendo regalo? Hoy me dicen que irán con todo por ambos, pero ya saben, del dicho al hecho, hay mucho. Apuntó este sábado Armando Melgar, reportero de Fox Sports, especialista en noticias de la máquina. De acuerdo con diversas fuentes, al contrario de Tiago Volpi con Toluca, finaliza contrato el próximo mes de diciembre. Ante ese escenario, Cruz Azul tiene la gran oportunidad de realizar una oferta atractiva, al tratarse de un futbolista de jerarquía. Sin duda, uno de los mejores porteros de la Liga MX. La institución deberá de trabajar duro para convencerlo. Por otra parte, se sabe que la ficha del arquero brasileño está valuada en 2.5 millones de dólares, lo que parece un monto accesible para la entidad cementera. En tanto, destaca una de las cualidades del futbolista de 32 años, es que es un líder dentro y fuera del campo de juego, una característica que toma mucho valor ante el oscuro presente de la máquina. Por otro lado, confirman interés europeo por Marcel Ruiz. Francisco Zuinaga, presidente ejecutivo del Toluca, confirmó que han tenido el conocimiento de visores europeos en partidos del club. Hace una semana se informó que representantes de clubes del viejo continente habían asistido a un encuentro de los Diablos Rojos para ver de cerca el rendimiento de Marcel Ruiz y Maximiliano Araujo. Los dos jugadores han destacado en el actual torneo y los rumores sobre una salida a Europa no se han hecho esperar. Araujo tiene dos goles y una asistencia en 11 encuentros del actual torneo Apertura 2023. Su rendimiento le ganó la posibilidad de ser convocado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya en la pasada fecha FIFA. Por otro lado, Marcel tiene un gol y cuatro asistencias en los 10 encuentros que ha participado con los Diablos. Sus actuaciones también le valieron para que fuera incluido en la lista de Jaime Lozano para representar a México en los amistosos contra Ghana y Alemania. Respondiendo a la pregunta sobre los recientes rumores que ponen a ambos jugadores en Europa, el presidente del Toluca dijo lo siguiente, el mercado no lo controlas y veremos que llega siempre apoyando a los jugadores, sobre todo cuando la tensión está en Europa. Por algo es, no tenemos oferta, tenemos el conocimiento de que ha venido varios visores. Comentó, ya por último, enfadado a Mbriz por falta de contundencia. El traspié sufrido en la cancha de León dejó molesto a Ignacio Mbriz, que admitió que sigue faltando terminar las aproximaciones que se generan cada jornada. Hemos mostrado mucha irregularidad en el torneo, en ataque y defensa. Con Chivas nos llegan una y nos marcan. Ahora generamos cinco ocasiones y no somos contundentes. Eso no nos ha permitido sumar los puntos que quisiéramos y me enfado porque si habláramos de que el equipo no hiciera nada, no propusiera, pero lo hacemos. Pero eso es que resultados como estos nos dejan amargados, enojados, porque el grupo hizo méritos para mínimo irse con el empate, explicó el director técnico del Toluca. En ese último sentido, Nacho buscó explicar cómo se dio el partido y cómo por momentos no se encontraron en el duelo. El primer tiempo estaba equilibrado, quizás un poquito la balanza hacia ellos. Encontrábamos ciertos espacios, pero luego veían lapsos sin la posesión de la pelota. Pudimos meter a León en su campo y pasó lo que en otros juegos que llegamos. Y sin la fortuna de poder empatar, nos quedamos con uno menos y por ahí nos pudieron marcar otro. De ahí en fuera, que más me gustaría que tuviéramos regularidad. Sobre la seguidilla de partidos donde su equipo ha sufrido expulsiones, el capitalino dijo, es difícil 11 contra 11, ahora 10 contra 11 pues más complicado. Luego si vemos son acciones que no son de mala leche, pero que te cambian o te rompen todo lo que trabajas en la semana. Así que habrá que tomar medidas más drásticas porque así no se puede. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!